Muy bien, acá nos encontramos con la flamante reina de la fiesta nacional del Dorado, 52 aniversario, Eveline Dávaro, ¿no? Bávaro. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, soy la quinta, quinta cuargésima, segunda reina nacional del Dorado, y estoy muy feliz de acá, de compartir junto al intendente, estamos muy felices, y no sé, estoy, no sé cómo le puedo decir, estoy muy feliz, contenta, de poder estar acá con ustedes, compartir esta hermosa fiesta, que es divina, esta es hermosa, y hay que seguir compartiendo esta villa turística hermosa que tenemos acá en Corrientes. Yo digo, Bordón, la verdad que ustedes son muy inteligentes, porque hicieron hermosa la fiesta y hermosa la reina, la verdad que los felicitos han elegido una reina hermosa, que en sí la ha elegido todo paso a la patria, ¿no? En realidad, tuvimos que coronar una reina, una fiesta linda con una reina hermosa, pero yo lo decía ayer, hubo 12 integrantes, que eran una más linda que la otra, así que bueno, la verdad que es un placer compartir con ella, muy alta nomás, así que no sé, yo ya no tengo nada para estirarme, así que ya me voy a quedar acá, ¿no? Y también déjame agradecer, porque así como mucha gente colabora, el dueño acá de donde estamos hoy, del catamarán, que siempre nos está brindando el apoyo para poder hacer esta verde acá, la largada, estar compartiendo con todas las reinas, las reinas nacionales que salieron a dar un paseo, así que son mucha gente que van ayudando a nuestra fiesta y agradecerle a todo ello, ¿no? Bueno, muy bien, y de paso preguntarte, ¿cómo lo estás viviendo? Estoy pasando muy bien, feliz, contenta, junto al intendente, vamos a seguir pasándola bien, vamos a seguir esperando mucha gente más, estamos contentísimos. Bueno, muy bien, y desde ya, bueno, muchísimas gracias, ya lo volvimos a repetir, y seguimos con más Puerto de Pescadores y Amigos de Pesca TV y Radio.